principal, ¿verdad que sí? ¿Ustedes tienen su madre viva? Ok, sí, pero lo importante es que esté con nosotros y que tú puedas compartir con ella, al igual que tú, aunque tú te pongas loco, ¿eh? Eso no importa, sí, porque hay gente como que pone medio loco. Señores, nosotros tenemos un programa bien, bien cargadito para el disfrute de todos ustedes. Buenos amigos, buenos invitados, buenos artistas estarán compartiendo con nosotros muchas informaciones y ha sido un programa que desde el inicio me agarró de sorpresa. Porque tenemos un invitado extra, que él no venía como invitado, pero yo lo voy a forzar a que salga en pantalla. Así es, estará con nosotros en breve ese gran amigo que desde hace mucho tiempo, bueno, se lo voy a dejar de sorpresita para que usted lo disfrute aquí. ¿Qué ustedes van a hacer mañana? ¿Tú qué vas a hacer mañana, Argel? ¿Nada? Nada, nada, tranquilo, de verdad, en serio. Deberías cocinarle a tu mamá, ¿sabes de verdad? Bueno, no creo, en el caso tuyo yo creo que la enferma si le cocinas, pero... Pero, algo sería muy interesante saber qué va a hacer nuestra gente mañana. Aunque nosotros tenemos el mes entero celebrando, ¿eh? Tenemos el mes entero celebrando y quiero agradecer públicamente al presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Abel Martínez, porque tanto en este programa como en el programa de radio, nos envió algunos detalles para las madres que nos escuchan o la madre de los oyentes que nos escuchan. Hoy estaremos hablando de un proyecto muy interesante que tienen nuestros amigos del BioFit, ¿verdad? Ángela Luna, tú tienes lo del BioFit, ¿verdad? Que, eh... Nos están sacando el jugo a un grupito. El BioBlast es un proyecto nuevo que tienen para mejorar la figura de nuestros amigos. Si lo tienen por ahí, sí, lo pueden preparar para que la gente en sus casas lo disfrute. Quiero saludar a mis amigos del Ejido, el EjidoCity.com. ¿Así se llama? Oye, ¿qué recordó él que hace cuatro años yo le mandé un saludo? Para que tú veas la fuerza que ejerce un saludo mío, ¿eh? ¿Lo tienes pendiente? El Ejido... ¿Cómo es? El EjidoCity.com. Así es. Y la gente ahí puede ver todo lo que va ocurriendo, bueno, en todo el país y el mundo. Sí, porque me dicen que ya tú has crecido tanto, que tiene gente en Estados Unidos, Europa, que te envía... Te roba la foto, cuidado. Bueno, vamos entonces de lo que los muchachos preparan, lo nuevo del BioFit. Vamos a iniciar este espacio porque tenemos buena información, buen contenido y Francisco Sanchis está casi listo. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Esto es Francisco Muy Diferente. Antonio Ochoa, en todo el Cibao, metro por metro, sigue siendo el líder en ventas. Todos los tipos y marcas de vehículos nuevos y usados, con facilidades de pagos y el financiamiento más bajo del país. No cierre negocio sin antes visitar a Antonio Ochoa. Usted siempre estará satisfecho de habernos comprado su vehículo. Antonio Ochoa, el más grande y moderno del país. Autopista Santiago-Novarrete, frente a la rotonda. Teléfono 809-576-1111 Santiago y nuestra moderna extensión de exhibición y ventas en la Avenida Bartolomé Colón. Teléfono 809-583-7300 Antonio Ochoa, el dealer master.